Bienvenidos a una nueva revisión, en esta revisión de día del especial Halloween y Día de Muertos, al cual revisaremos esta varita y algunas armas estilo Destiny de ciencia ficción y bueno como verán, este es un báculo estilo Halloween, aquí está la calavera, aquí está su torso de esqueleto, bastante bien hecha, obviamente es un núcleo mexicano y como verán, está muy bien esculpida la calavera, obviamente este plástico unflado, aquí tenía esta especie de poste para poner ahí una guadaña o un tridente pero lo compré sin esas dos y solo me quedé con el báculo así tal cual, está muy bonito, muy guay, pero un disfraz de Halloween y se ve genial y bueno amigos eso es todo por hoy, nos vemos